Entrega del parte de Carabobo al ciudadano presidente de la Asamblea Nacional Diputado Diosdado Cabello Rondón Hace entrega el Teniente Coronel Black Jiménez Villegas Plaza de la Cuarta División Blindada Chávez vive Independencia y Patria Socialista Mi Comandante Jefe, Buenas Tardes Solicito su autorización para hacer entrega el parte de Carabobo al ciudadano diputado Teniente Diosdado Cabello Rondón Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela En conmemoración al centésimo donagésimo segundo Aniversario de la Batalla de Carabobo Día del Ejército Libertador Y en honor A nuestro Comandante Supremo Líder de la Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Fría Chávez vive Independencia y Patria Socialista Ciudadano diputado Teniente Diosdado Cabello Rondón Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Constituye para mí un honor Hacer la entrega de este parte de Carabobo En donde está detallado Por el hombre más grande de América El gigante El libertador Simón Bolívar Aquella lucha inmortal Aquella batalla Como fue la batalla de Carabobo Donde Hombres Mujeres El pueblo aguerrido Junto al Ejército Libertador Derrotaron Al Imperio Para darnos así La libertad Y la independencia de esta patria Que hoy tenemos Chávez vive Independencia y Patria Socialista Chávez vive Independencia y Patria Socialista Mi comandante en jefe Permiso para retirarme Palabra del Ciudadano Mayor General Carlos Antonio Alcalá Cordones Comandante General del Ejército Bolivariano Atención Pide Ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Y comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ciudadano Teniente Diosdado Cabello Rondón Presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana De la República Bolivariana de Venezuela Ciudadano doctora Gladys Gutiérrez Alvarado Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Ciudadano doctora Adelina González Presidenta del Consejo Moral Republicano Y Contralora General de la República Ciudadano doctora Tibisay Lucenas Presidenta del Consejo Nacional Electoral Camarada y Amiga Ciudadano doctora Luis Ortega Díaz Fiscal General de la República Ciudadano doctora Gabriela del Mar Ramírez Defensora del Pueblo Ciudadano Francisco Amelias Mayor del Ejército Bolivariano Y Gobernador del Estado Carabobo Camarada y Amiga También Ciudadano Julio León Heredia Gobernador Y Teniente de nuestra gloriosa Fuerza Aérea Gobernador del Estado Yeracuy Licenciado Jorge Reaza Vicepresidente y demás miembros y ministras Del que integran el Gabinete Ejecutivo Ciudadano Almirante en Jefe Diego Alfredo Molero Bellavia Ministro del Poder Popular de la Defensa Y demás oficiales del Alto Mando Militar De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Compañeros y amigos también todos Señores Comandantes de nuestras Regiones Estratégicas de Defensa Integral Deferentemente pues a Cliver Mayor General, mi hermano Ciudadanos diputados Y diputadas de la Asamblea Nacional Excelentísimos señores embajadores Extraordinarios y plenipontesiarios Y demás integrantes del Cuerpo Diplomático Acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela Ciudadanos oficiales agregados de defensa Militares, navales y aéreos Acreditados en nuestro país Ciudadanos generales de la Brigada Carlos Augusto Leal Tellería Comandante del Defile Cívico Militar Conmemorativo al centésimo Nomagésimo segundo aniversario De la Batalla de Carabobo Y Día del Ejército En honor A nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Señores oficiales superiores Oficiales subalternos Cadetes Alumnos Tropas profesionales Músicos militares Tropas alistadas Quienes en el día de hoy nos acompañan Excelentísimo Ilustrísimo Monseñor Benito Adán Mendes Bracamonte Vicario del Ordinariato Militar Ciudadanos Presidentes Directores y Jefe De los diferentes institutos autónomos Del gobierno bolivariano Señora licenciada Marixa de Alcalá Mi esposa Marta de Alcalá Mi cuñada Presenta en este acto Sistema Bolivariano de Información y Comunicación Y demás medios Y demás medios de comunicación social Noble y heroico Pueblo Bolivariano de Carabobo Pueblo de Venezuela Señores y señoras Alistre Chú Compatriotas Camaradas En Venezuela Nada se presta tanto Para alegrar al melancólico Para insuflar El ánimo del optimista Para infundir corajes A los que desesperan Para enorgullecer Al humilde Y debilitar la envidia Y el odio Que hablar Del ejército De la guerra Con nuestra independencia De la batalla de Carabobo Y de Hugo Chávez El ejército Bolivariano ha venido nuevamente Al campo de Carabobo Después de cuatro años de ausencia A rendir tributos A sus héroes A nuestros próceres de la independencia Al bravo pueblo Al bravo pueblo venezolano Pero especialmente A rendir Homenaje Al comandante supremo De la revolución bolivariana Hugo Chávez El arañero de sabanetas De varina El tribulín De la academia militar De Venezuela Al capitán Chávez De nuestra formación Militar Y al valiente Comandante Que ante el país Y el mundo entero Asume la responsabilidad De la operación E insurrección Militar Ezequiel Zamora Del cuatro de febrero De mil novecientos Noventa Que le llevó Al éxito político De tal Transcendencia patriótica Que luego De catorce Intensos años Podemos decir Con orgullo Que nos liberó De las ataduras Imperiales De los tracismo Mental Y de la terrible Pobreza Por ellos Amigos Y enemigos Le reconocen Como el presidente De los pobres Su ejército Mi comandante Le dice Nunca se irá De nuestros corazones Pues aunque con mucho dolor Comprendemos Que el gran Dios Lo necesitaba Y en ausencia Ha humodecido El clarín Y llenó Las espadas De nostalgias Sabemos que Su genio Y figura Siguen siendo La antorcha Que guía La república Como soldados Orgullosos De usted Nos alegra pensar Que por su ejemplo Por sus ideas Por sus palabras Por su incesante trabajo Hoy Venezuela Corre libre Como el viento En las montañas De allí Su expresión Que ahora es popular Chávez somos todos Chávez corazón De la patria ¿Qué les puedo decir De este hombre Que salió del ejército Para alumbrar el camino Para trabajar Por el bien Inestimable De la patria Para dar fuerza Y calor Al pensamiento Bolivariano Cuya autoridad Moral Lo encumbró Por encima De líderes Consolidados ¿Qué les puedo decir De este hombre Que a pesar De los más feroces Y directos Ataques Nunca consideró A sus agresores Como enemigos Personales Sino como adversarios Derrotados En el proceso Revolucionario ¿Qué les puedo decir Del estadista Del constituyentista Del poeta Del matemático Del escritor Del científico Del maestro Del político Del estratega militar Que ustedes No hayan visto Hoy reflexiono Y puedo hacer Una paráfrasis De lo que Sabiamente dijera Una Pietri Cuando el camino Llegó a Carabobo Iba Bolívar Adelante Y obligaba A muchos Hoy Lo tenemos Detrás Y la obligación No ha hecho Sino Crecer Asimismo Nos pasa Con el legado De Hugo Chávez Hoy El compromiso De este ejército Con este hombre De hecho Pueblo Ha crecido Y sabremos Cumplir Su legado El ejército Bolivariano Está rodilla En tierra En alerta Interpretando Al poderoso Huracán Del pundonor Y de la dignidad Del pueblo Venezolano Que diariamente Puja por abolir Nefastas costumbres Que nos llevaron A la miseria Más terrible Y que hoy Gracias al genio De este hombre Estamos Construyendo Una nueva sociedad Sembrando En ambientes Propicio El espíritu Nacional Por ello El ejército Bolivariano Rinde tributo En este campo De honor A este gran hombre Por tanto Decimos con orgullo Chávez vive La lucha sigue La espléndida victoria Como le describió Así en el paladín En montar de América Nuestro libertador Simón Bolívar Ocurrió En este mismo suelo Que pisamos Hace 192 años La hasta ahora Infranqueable Barrera del tiempo Se alza gruesa Y vetusta En nuestra memoria Reduciendo La percepción Dimensional Del evento Razón por la cual Me voy a permitir En esta majestuosa ocasión Reinterpretar Y divulgar Con el fin De hacer justicia Ante nuestro pueblo Los pueblos de América Toda y en general Los pueblos del mundo De su importancia original Y de su relevancia Relevancia Consecuente Primeramente Debemos partir De derecho De comprender Que esta operación Táctica Que trastocó El centro De gravedad De una de las fuerzas Expedicionarias Imperiales Más poderosas Del mundo Para la época Es justo Resultado Del esfuerzo Integral Sincrético Y sinérgico Realizado Protagónicamente Por más de una década Por nuestro libertador Simón Bolívar Quien logró concentrar Presencia Palabra Epistolario Y acción En el complejo Escenario De entonces Hasta convertirse En una verdadera Fuerza de naturaleza Que generó Un torbellino De emociones En las mentes Y corazones Del pueblo Acostumbrado A una emulsionada Rutina Colonialista Que lo canalizaba En forma Irremediable A un destino Tranquilamente Trágico Sin voluntad Propia Ni autodeterminación Simón Bolívar Orientó Su esfuerzo A la necesidad De imponerse Por encima De los regionalismos Y costumbres Tradicionales Para incustrar Emocionalmente El valor Universal De la libertad Continental Y amalgamar Voluntades En aras De una gesta Que inicialmente Se presentaba Como insensata Y virtualmente Imposible Para mentes Durmientes En el Mullido Pero triste El hecho Del acatamiento Imperial Español Vino este gigante A despertar Los corazones De la época De hace dos siglos Como bien ocurriera Mucho después Cuando el comandante Supremo Hugo Chávez Apareciera Y sacudiera A nuestro pueblo Del letargo Colonialista Anglo-imperial Podrían imaginarse Ustedes El esfuerzo Para crear Un ejército Homogéneo En voluntades A partir De una sociedad Dividida En profundos Prejuicios Sociales Relacionados Con el origen Las castas El dinero El color De la piel Como los que Mundialmente Estaban impuestos Y establecidos En el mundo Para la época Con la frialdad De todo observador Y sin egoísmos Ustedes pueden establecer Un paralelismo Con aquel entonces Con el país De hace catorce años Atrás Es sencillamente Contemplar Los altos juicios De la providencia Sobre el destino De los pueblos Y los medios Que emplea Para encaminarlos A fines misteriosos Que la providencia Solo conoce Extraordinaria Analogía A la que se presenta Entre el contexto Histórico Y el escenario Que se le presentara Al comandante Supremo Hugo Chávez Al momento De enfrentar En forma decidida Las huestes De la sucesión Estatal Paquidérmica Incompetente Radicalmente Separada De los intereses Populares Legítimos He aquí El primer elemento Extradimensional De la cual Deseaba manifestar Que sale más allá De la anchura Táctico Operacional De la batalla De Carabobo En forma concluyente Puede afirmarse Que nada hubiese ocurrido Tanto ayer Como hoy Sin esa unión Intersocial Y suprancestral Que lograra Concentrar Tantas voluntades En dos empresas En dos empresas Tan riesgosas La guerra Por nuestra independencia Capitaneada Por Simón Bolívar Y la consolidación De nuestra libertad Dirigida por Hugo Chávez En otro orden De ideas El libertador Sabía que para Crear un nuevo Modelo de nación Era necesario Finalizar Con el modelo Existente Y ahí El hecho De que Nunca Dejara De expresar En todas Sus arengas Discursos Y obras Y demás Obras Escritas De una forma Evidente Y en otras Empleando El sutil Arte De la insinuación La necesidad De terminar Con las antiguas Estructuras Preexistentes En lo legal En lo político En lo económico Y en lo social Por mencionar Algunos ámbitos Lo expuesto Concide Axiológicamente Con la referencia Que en forma Más evidente Hace el maestro Mi mayor general Jacinto Pérez Arcai Cuando puntualiza La relación Histórica Entre Hugo Chávez Y el libertador Simón Bolívar Cito Hablar de Bolívar Es como hablar De Hugo Grande en el pensamiento Grande en la acción Grande en la obra Grande en el infortunio Grande para magnificar O para sublimar Lo que Cabe en el alma De los grandes Y para sobrellevar En el abandono Y en la muerte La trágica Expiacción De la grandeza Fin de la cita Carabobo Es la apoteosis Del soldado Que transforma Que se transforma En general Bolívar demuestra En su intención Como comandante Que ya no se preocupa Por los emblemas Por los problemas Relacionados Con las circunstancias Locales Y se eleva Y se eleva Ortogonalmente Sobre ellos Para observar En forma Extrapolar La finalidad Las tareas La secuencia De las mismas Y las condiciones De ejecución De la campaña De Carabobo Y las operaciones Allí por realizar Buscando Como conclusión Obtener una victoria Axiomática Definitiva Y absoluta Reiteración De esto En la mención Que de Carabobo Hiciera el general Lino Duarte Nebel En su obra Cuadros de la historia Militaria y civil De Venezuela Más específicamente En su capítulo La campaña De 1821 Donde afirma Cito El éxito De la batalla De 1821 No fue el producto De la fortuna O buena suerte Ni de la audacia Como la de 1819 Ella se estudió Con frialdad Se meditó En todos sus detalles Se ejecutó Sobre un plan Fijo Con términos Y objetos Indicados De antemano Con movimientos Combinados Científicamente Y hasta se indicó El lugar En que se haría La batalla Final Fin de la cita Así Masificando Voluntades Diseñando Una maniobra Inteligente Explotando La sorpresa Pidiendo a sus hombres Un voto De confianza Para asumir El mando único Preservando La seguridad Del plan Mediante un liderazgo Pertinaz Pudo el libertador Comprender Y ordenar Con simplicidad El todo De la batalla Y economizar Fuerzas Para lograr Su objetivo Mediante El planeamiento De una ofensiva Novedosa E inesperada Para el mariscal Miguel de la Torre No deseo importunar A esta distinguida audiencia Con los excesivos Detalles Tácticos De rigor Que perfilaron Los hechos De esa tarde No obstante Y en abierta Honra A los héroes Como dijera Nuestro comandante En su obra Un brazalete Tricolor Deben permanecer En nuestras mentes Y en nuestros corazones Como el más valioso Como el más valioso tesoro El coraje Y la decisión De nuestros antepasados La batalla De Carabobo Cuya estratagema Dislocó Y destruyó Definitivamente El ejército Español Fue concebida Comandada Y controlada Por el genio De América Simón Bolívar Y finalmente Ejecutada Por Paez Sedeños Y Plaza Desde el mismo Inicio De la planificación Hasta los últimos Momentos De la ejecución De aquel ataque Puede percibirse La conjunción De mentes Geniales Para lograr La victoria Con una quinta Parte de las tropas Y medios Disponibles 192 años Después volvemos A Carabobo Y el crepúsculo Del 24 de 1821 Que fue la alborada De Venezuela Como tierra Libre y soberana Hoy podemos decir Que en 14 años De revolución Hemos dado saltos Cuánticos Hacia el futuro Colectivizamos La institución Convirtiéndonos En una estructura Más humana Más empática Preocupada Por el bienestar Del bienestar Y la seguridad Social De sus miembros Se ha iniciado Un proceso De crecimiento Cualitativo En los cuadros De la organización Se adquirieron Sistemas de armas Con tecnología De punta Que aumentó A niveles exponenciales Nuestro poder Relativo De combate Convirtiéndonos En un ente Con un carácter Recibido Multicontextual Y altamente Flexible Nuestro ejército Nuestro ejército Es del pueblo La unidad cívico-militar Está consolidada Es una gran conquista Histórica De nuestro comandante Supremo Y de allí El innegable rol De nuestro ejército En la construcción De una sociedad Cada vez más justa Una sociedad En transición Hacia el socialismo El ejército bolivariano Y toda la fuerza Armada Nacional Bolivariana Debe seguir consolidando El nuevo pensamiento Militar venezolano Y cumplir su misión Dentro de la realidad Con calidad Revolucionaria El ejército De hoy Es una organización Inteligente Y sistémica Organizada Equipada Y adiestrada Para cumplir A cabalidad Con todas las tareas Orgánicas Propias de su naturaleza Y además de ello Ha sido capaz De enfrentar Con solidez Todos los retos Que se le han presentado Durante la conducción De este proceso Revolucionario Inédito Y sin precedentes En la historia De nuestro país Recibiendo El honroso Testigo De continuar En la senda Establecida Por nuestro comandante Supremo A futuro El ejército Bolivarano Busca proyectarse En el tiempo Y anticiparse Respecto a los posibles Escenarios En los cuales Tendrá El deber De actuar Manteniendo Su operacionalidad Y eficiencia En este sentido Hemos reorientado Todos los esfuerzos De sus miembros Para concretar En forma programada La modernización Estructural Doctrinaria Y operativa Puntualizando Puntualizando Que será Una modernización Que jamás Implicará Renunciar A las tradiciones Y valores Originales Sino que Significa Un proceso De transformación Y adaptación Para enfrentar El siglo XXI Con el dinamismo Propio De los tiempos Que se vecinan El socialismo Y garantizando La vida De nuestra sociedad Del hoy Y del mañana El punto de inflexión Que significó Para Carabobo Para la libertad Se reiteró Con la misma naturaleza E intensidad Cuando un venezolano Dos siglos y medio Después Tomó la decisión De crear Otro punto de inflexión El comandante supremo Hugo Chávez Quien tuvo el valor Y la intrepidez De enfrentar A las estructuras Preexistentes Y anquilosadas De la ingenuidad De la inhumanidad Y de la injusticia Mostrando A una parte De la nación Que se regodeaba Entre los europeos De la comodidad Y de los excesos Que existía Otra nación Dentro del mismo Territorio De con nacionales Iguales A ellos Pero que sufrían Y padecían Las contradicciones Del desamparo Y de la indiferencia Nuestro comandante Supremo Creó esa nueva inflexión Confortando A todos esos Desamparados Con un abrazo Y una palabra De aliento Que crece Día a día Trascendiendo Por siempre Y para la eternidad Venezolanos Hace algunos años Hace algunos años Atrás Cuando fui comandante De la guardia De honor presidencial Del comandante Supremo En una de sus visitas En algún pueblo Cuyo nombre No recuerdo ahora Y en medio De su gente Que gritaba Consignas Y agradecí a la gestión De diciembre Del 2012 Del bien Del bien común Que amenazan La batalla Antorcha 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 viva Portadora de libertad De dignidad Y de soberanía Esta conmemoración Dedicada en forma Muy sentida A nuestro comandante Supremo Es nuestra inequívoca Es nuestra inequívoca De la importancia Que tiene su legado Hoy tenemos patria Que nadie se equivoque Una de las razones Para que Hoy tengamos patria Reside En que En el pueblo Venezolano Cuenta con una fuerza Armada Leal Y verdaderamente Bolivariana Un cuerpo Esencialmente Patriótico Revolucionario Antiimperialista Socialista Y chavista Mi comandante En jefe Nicolás Maduro Moros El comandante Supremo De la revolución Bolivariana Insistentemente Nos recordaba De manera especial Cada 24 de junio Carabobo No ha terminado Carabobo Es todos los días Y hoy más que nunca Creemos Mi comandante En jefe Que la lucha Por la independencia Plena Continúa Que la lucha Por el socialismo Por la igualdad Por la justicia Y contra la corrupción Aún no ha terminado En ese sentido Cuenta usted Con nuestro ejército Y una fuerza armada Nacional Bolivariana Unida al servicio De su pueblo A la constitución Y al legado De Hugo Chávez Mi comandante En jefe El ejército Bolivariano Que en pocos momentos Defilará Ante el pueblo Venezolano Y ante el mundo Salvando las diferencias Propias del tiempo Y circunstancias Es el mismo ejército De héroes Mártires Y de valientes Que tiene sus bases En el pueblo Humilde Dedicado Y trabajador Que un día decidió Ser libre Su ejército Bolivariano Defenderá La independencia La democracia Vigente Cumplirá El mandato Constitucional De garantizar La soberanía Nacional Y asegurar Nuestros espacios Geográficos Que nadie se equivoque Este ejército Así como ayer Hoy Mañana Y siempre Nunca se verá Ante las amenazas Chantajes Presiones Y agresiones De cualquier temerario Aventurero Imperialista Sea nacional O extranjero Siempre estaremos A su lado En la defensa Del proceso Revolucionario Hasta las últimas Consecuencias Pueblo Tú eres Ejército Ejército Tú eres Pueblo Chávez Vive La lucha Sigue Muchas gracias Atención PIR En estos momentos El ciudadano general Del brigada Carlos Leal Tellería Comandante De la 41 brigada Blindada Y zona operativa De defensa Integral Carabobo Comandante El desfile Cívico Militar Se dirige A la tribuna Presidencial En un vehículo Blindado T-72B1 Acompañado De su estado Mayor El general De brigada Wilmer 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 Noriega Medina Y el general Carlos Morera Aguilar En dos vehículos BMP3 Con la finalidad De solicitar El permiso respectivo Para iniciar el desfile Cívico Militar Conmemorativo Al centésimo Nonagésimo Segundo Aniversario La batalla De carabobo Y día Del ejército Bolivariano En honor Al comandante Supremo De la revolución Bolivariana Hugo Chávez Batalla de carabobo Esta formidable Que dio real inicio A la definitiva Liberación De la patria Chávez vive La lucha sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos Buenas tardes Mi comandante En jefe Buenas tardes Permiso para hablar Con usted Adelante Desde aquí Desde el campo Inmortal De carabobo Donde hace Ciento Noventa y dos Años El glorioso Ejército Libertador Junto al Bravo Pueblo Venezolano Liderado Por el Padre De la patria Nuestro Libertador Simón Bolívar Sacrificaron Todo Y derramaron Su sangre Para darnos El bien Más preciado De nuestra querida Patria Venezuela Su independencia Con profundo Sentimiento Revolucionario Socialista Antiimperialista De este soldado Patriota Y chavista Y lleno de intenso Fervor patriótico Solicito Su permiso Para darle Parte Del personal Que participará En el desfile Cívico-militar En honor A nuestro A nuestro Comandante Supremo Y eterno De la revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías Y en Conmemoración Al Centésimo Nonagésimo Segundo Aniversario De la batalla De Calabobo Y día Del ejército Bolivariano Asisten 7.650 Hombres y mujeres Combatientes Patriota Revolucionario Socialista Antiimperialista Y chavista Representando Al ejército Bolivariano Y a su pueblo Dispuesto A retomar La herencia De Bolívar Miranda Sucre Bermúdez Plaza Sedeño Y el Negro Primero Quienes sacrificaron Su vida Para darnos Nuestra preciada Libertad Y hoy Más que nunca Dispuestos A defender El bien Más preciado Que hemos Reconquistado Gracias A nuestro Comandante Supremo Y eterno De la revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías Nuestra patria Y nuestra independencia Aquí estamos pues En Carabobo Donde el pueblo Se hizo ejército Y luchó Para liberar A su pueblo Aquí estamos En esta sabana De Carabobo La cual constituye La máxima expresión De unidad Para todos nosotros Los patriotas Y nos evoca Y nos evoca El sublimo heroísmo Con que concurrió El ejército Libertador Y su pueblo A estas sabanas A decirle al mundo Que somos Y seremos siempre Un país libre E independiente Aquí estamos Mi comandante Mi comandante jefe Junto a usted Junto al pueblo Venezolano Todos Hijo de Chávez Con el moral De la patria Que nos dejó Nuestro padre Hugo Chávez Pero que no se equivoquen Aquí estamos Rodilla en tierra Bayoneta calada Dispuesto A continuar esta lucha Hasta que veamos Consolidada La patria grande Que soñó Nuestro libertador Simón Bolívar Y nuestro comandante Supremo y eterno De la revolución bolivariana Unidad Unidad Lucha Batalla Y victoria Hasta la victoria Siempre Mi comandante jefe Solicito su permiso Para dar inicio Al desfile Cívico militar Extraordinaria Palabras General Leal Tellería Aquí en este campo Inmortal En este campo Que vio hace 192 años La victoria De América Sin Carabobo No hubiera habido Pichincha Bomboná Sin Carabobo No hubiera habido Junín Sin Carabobo No hubiera habido Ayacucho Sin Carabobo La esclavitud La esclavitud de América Se hubiera prolongado Quien sabe Cuántas décadas En Carabobo Triunfó Venezuela Pero sobre todo Triunfó América Porque el triunfo de Bolívar Porque el triunfo de Bolívar Nunca fue un triunfo Para regionalismo Egoístas E individualistas Siempre fue Un triunfo Para la patria Grande Así que Todo lo que usted ha dicho Allí con su fusil De patria Allí Sobre ese tanque De nuestra gloriosa Fuerza Armada Es absolutamente cierto Hoy a 192 años Podemos conmemorar Como patria libre Como patria independiente Como patria Rumbo al socialismo Las glorias De aquella batalla inmortal Que consolidó El camino Para la derrota Del imperio español De sus tropas Las más poderosas Que estaban aquí Había concentrado El imperio español Su gran capacidad De lucha militar Había arrasado Con Venezuela Durante 11 años De lucha y de guerra Que tuvieron nuestros abuelos Y aquí En este campo inmortal Se consolidó definitivamente Como dijera Nuestro mayor general Alcalá Cordones Comandante general Del ejército Fue el punto De inflexión Que consolidó La correlación De fuerzas Suramericanas A favor De la revolución De independencia Fue una batalla De toda América La que se libró Aquí en Carabobo Aquí llegaron Con las tropas De Bolívar Con la misma Moral de usted General Leal Tellería Con la misma Convicción Antiimperialista Para estar en Carabobo Y hablar de Bolívar Hay que sentirse Un soldado Antiimperialista De todas las épocas De todos los tiempos No se podrá hablar De Bolívar Sin sentir La indignación Más grande Contra cualquier Forma De dominación Imperialista De Bolívar Se tendrá que hablar Por siglos Y siglos Así Nos lo hizo Comprender El resucitador Del libertador Nuestro comandante Supremo Hugo Chávez Frías Que fue el gran Reivindicador De Bolívar No podía ser De otra manera No podía ser De otra manera La burguesía Pátrida La oligarquía Que se arrodilló Al imperialismo Norteamericano Desde hace Cien años Quiso sepultar A Bolívar Y ya se hablaba De la disolución De nuestras Fuerzas Armadas Ya se hablaba De la disolución De nuestro ejército La época neoliberal No sólo pretendió No sólo Privatizó Las empresas Fundamentales La educación La salud No sólo le negó Al pueblo El derecho A la alimentación Y a la vida digna No sólo se arrodilló Y entregó Nuestras riquezas Petroleras Gasíferas Y minerales A las transnacionales No Tenía un plan Para disolver El ejército Era el plan Imperial Del plan De Santa Fe Uno Santa Fe Dos Santa Fe Tres Disolver El ejército De Bolívar Así se lo planteaban Le temían Al bolivarianismo De estas tierras Gloriosas Por eso es que Hoy tenemos Que decir Como dice allí Hoy tenemos Patria Que nadie se equivoque Vaya usted Y demuestre Que demuestre Nuestras tropas Con su armamento Su disciplina Pero sobre todo Con su moral Al que esté equivocado O equivocada Que sepa Que aquí hay patria Que tenemos Ejército patrio Tenemos Fuerza Armada patria Tenemos Pueblo patria Tenemos Chávez patria Aquí hay patria Para este Y muchos siglos Que están por venir Patria digna Patria independiente Patria bolivariana Patria chavista Y patria socialista Está autorizado usted General Leal Tellería A demostrar En este campo inmortal La razón Suprema Que mueve A nuestro ejército Que es la defensa De nuestra patria Adelante Entendido Mi comandante en jefe Chávez vive La lucha sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos Mi comandante en jefe Permiso para retirarme Adelante Por la libertad Por nuestra independencia Por nuestra querida patria Venezuela Por nuestro país Y por nuestro legado Del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías Huracán blindado A la carga ¡A la carga! ¡A la carga! La lucha sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos Mi comandante en jefe Permiso para hablar con usted Adelante Le informo Que el desfile Cívico-militar En honor A nuestro comandante Supremo y eterno De la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías Y en conmemoración Al centésimo Al centésimo Nonagésimo segundo Aniversario De la batalla De Calabobo Y día del glorioso Ejército bolivariano Ha concluido General General Leal Tellería Quiero Felicitarlo A usted A todo el personal Militar Al personal Civil A las milicias Obreras Que hoy Han desfilado Aquí en este Campo glorioso Donde campesinos Indígenas Abuelos Africanos Esclavos Estuvieron Hace 192 años Dando la batalla De nuestra identidad De nuestra libertad Ganando la batalla Por nuestra Definitiva existencia Hay quienes Quieren banalizar La idea De tener patria Yo alerto A todo nuestro pueblo A los patriotas Que somos La inmensa Definitiva Y grandiosa Mayoría de esta patria A las patriotas Y a los patriotas Sin lugar a dudas Somos la inmensa Y grandiosa Mayoría De los venezolanos Y las venezolanas Usted sabe General Compañeros De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Querido Compañero Diosdado Cabello Presidentas De los poderes Públicos Gobernador Francisco Emelias Ustedes Saben Que la derecha Fascista Y corrupta Heredera De las oligarquías Traidoras De hace Dos siglos Ahora quiere Banalizar La idea De la patria Han querido Banalizar En los últimos días En una campaña Psicológica Psicológica De manipulación La idea De la patria Creen ellos Y así lo digo Se ha iniciado Una campaña Para banalizar Y destruir Por la vía De la banalización La idea De la patria Los valores De la patria El sentimiento Profundo De amor Por Carabobo Por Bolívar Por nuestra Tricolor De ocho Estrellas Por Chávez Como reivindicador Verdadero De los valores De la patria Venezolana De la nueva Venezolanidad Del siglo XXI Y han empezado Con una campaña Para Ridiculizar Para Bajar El nivel De lo que Nuestro comandante Chávez Dijo En su proclama Del ocho de diciembre Pasado Cuando dijo Tenemos Patria Que no Se equivoquen Hoy nosotros Tenemos que salir Al paso A esas Campañas Groseras De la oligarquía Pátria Y decir Hoy en Campo de Carabobo Con orgullo Lo deben decir Los niños Y las niñas Lo deben decir Los jóvenes Las mujeres Los obreros Lo deben decir Los estudiantes Maestros Profesores Lo deben decir Los militares Lo debemos decir Todos y todas Porque lo sentimos Hoy aquí en Carabobo Ahora tenemos Patria verdadera Porque tenemos Un país De hombres Y mujeres Cultos Educados En los valores De Bolívar Ahora tenemos Patria verdadera Porque tenemos Una república Independiente Que no Se le arrodilla Ningún imperio En este mundo Hoy tenemos Patria verdadera Porque el comandante Chávez Dejó una democracia Fortalecida Protagónica Soberana Del pueblo Una democracia Popular Revolucionaria Verdaderamente Hoy tenemos Patria verdadera Porque tenemos A un pueblo Ejerciendo Sus derechos A la educación Nuestros niños Van a sus escuelas A formarse De manera Gratuita Una educación Pública Porque tenemos Un pueblo Con salud Porque tenemos Un pueblo Con derecho A la alimentación De calidad Usted sabe General Hace una semana Exactamente Un día Como hoy Nuestra patria Bolivariana Han hecho a vista Fue reconocida Por la organización De Naciones Unidas La FAO Como el país Que más Ha hecho Contra el hambre En el mundo En los últimos Diez años Gracias a quien A nuestro Comandante Supremo Y a nuestro Pueblo Supremo Hoy tenemos Patria Porque tenemos Un pueblo Con dignidad Un pueblo Que ya no es Atropellado Como antes Hoy tenemos Patria Porque existe La unión Cívico Militar Del pueblo En armas Y el pueblo De a pie Es un solo Pueblo Ya los tanques Y fusiles De nuestro Ejército Glorioso Mas nunca Saldrán A reprimir Al pueblo Por el contrario Han salido A protegerlo En el plan Patria Seguro Patria Segura Es patria Es unión Cívico Militar Para la seguridad Para la vida Para el convivir Así que yo llamo A todo nuestro Pueblo A salirle al paso A la mediocridad De la derecha Fascista Que cree Que destruyendo El concepto De patria Puede escalar Puede escalar Para ir a destruir La imagen Histórica Amada De nuestro pueblo Del comandante Hugo Chávez Es un plan La burguesía Siempre ha querido Desmoralizar A nuestro pueblo Confundirlo Para en su Desmoralización Y confusión Creen ellos Venir nuevamente A dar el zarpazo Para ponerle la mano A nuestra patria Y saquearla Entregársela A las transnacionales Imperialistas Eso no ha sido así Ni será Porque si Algún día De los días Que transcurren Durante este mes De junio De los días Que transcurren Durante este difícil Año 2013 Hemos sentido La presencia De esa patria Que nos dejara Hugo Chávez Es hoy Aquí en Campo de Carabobo Con el glorioso Ejército Que ha marchado Con su pueblo Hoy Hemos sentido La patria Hecha ejército Y el ejército Hecha patria Uno solo Así Que general Leal Tellería Quiero ratificar Mi abrazo De reconocimiento Y felicitaciones A todo el ejército Bolivariano En su día Hoy 24 de junio Les tiendo A nombre De todo el pueblo Un abrazo De reconocimiento A todos los soldados De esta patria Y de este ejército Que es la columna Vertebral De nuestra fuerza armada Nacional bolivariana A usted Comandante General Alcalá Cordone Lo felicito Por sus palabras Usted Hijo De Comandante Chávez Usted Soldado Leal De nuestro Comandante Supremo De todas Las horas Porque la Lealtad Es para Todas las horas Y para siempre La lealtad Suprema Al amor Con nuestro Comandante Hugo Chávez Este desfile De hoy Año 2013 Ha sido Dedicado En homenaje Al Comandante Supremo De la revolución Bolivariana Un desfile Un desfile lleno De sol Calor Y amor Un desfile Lleno De sus milagros En la tierra Hemos visto Hemos visto Hoy Las tropas Correctamente Entrenadas Correctamente Armadas Llenas de Fervor Y de disciplina Correctamente Uniformadas Mujeres Y hombres Soldados Y soldadas Que orgullo Nos da Ver Al pasar De ustedes Esta tarde Ver En sus ojos En su disciplina En su moral Y en su fuerza La disciplina La moral Y el amor Del Comandante Hugo Chávez Este fue uno De sus milagros Aquí en la tierra Viva El Comandante Hugo Chávez Viva Que viva Por siempre Su legado Que viva Y para que Chávez Viva Querido General Leal Tellería Queridos Compañeros De la fuerza Armada Almirante En jefe Diego Molero Comandante Estratégico Operacional Wilmer Barrientos Para que Todo nuestro Amor Y recuerdo Viva Queridos Compañeros Hombres Y mujeres Del pueblo De Carabobo Que han estado Aquí Firmemente Desde temprano Yo le doy Un saludo Al pueblo Valiente Patriota De Carabobo Y de los pueblos Del llano Y del centro Del país Que están aquí Presente Para que Todo este legado De patria Todo este amor Desbordado Toda esta lealtad Se mantenga firme Al pasar de los días De los años De las décadas Que están por venir Nosotros Nosotros tenemos Que cumplir Nuestro juramento Tenemos que cumplir En el amor Con Chávez Con Bolívar Los dos gigantes De las dos épocas Más luminosas Y grandiosas De la historia De la patria A uno Le tocó Con las armas Combatir Y vencer Al imperio español Al otro Hugo Chávez Le tocó Con las ideas Con el pueblo Con el voto Derrotar Al imperio Norteamericano Como lo derrotó Y estuvo Hasta el último Segundo de su vida Invicto Frente al imperio Y sus lacayos internos La derecha fascista Pero para ser leales Leales en el amor Tenemos Que llevar ese amor A la acción Todos los días Yo insisto A todos los hombres Y mujeres de bien A todos los chavistas De esta patria A toda la gente Que le late el corazón Cuando ve un ventilador El 24 de junio Salió el sol Y recuerda a Bolívar Y a Carabobo Yo los invito A convertir El amor Y la lealtad Por estos dos gigantes En amor En acción Lealtad En acción Acción Obra Pueblo vivo Movilizado Movilizado Tenemos grandes enemigos Los enemigos externos Los conocemos Y sus lacayos internos también Yo los pondría en primer lugar Enemigos externos Que están buscando Que están buscando La oportunidad Para apoderarse De nuestra patria Y enemigos internos Que no descansan En sus campañas Infames Para confundir al pueblo En su guerra económica Permanente Contra el país En su saboteo De la vida social No descansan Ahí están Son los enemigos De la patria Es el imperio Es la oligarquía interna Y la derecha fascista Que ha tomado El poder Al interior De las fuerzas opositoras Y contrarrevolucionarias De las fuerzas apátridas De las fuerzas antipatrinas Pueblo Pero tenemos otros enemigos Uno de ellos Es el burocratismo La flojera La indolencia ¿Usted cree que un revolucionario O una revolucionaria Que ame a Chávez Y a Bolívar Puede ser flojo ¿Usted cree Que un revolucionario O revolucionaria De verdad Puede ser indolente Frente a los problemas Del pueblo ¿Usted cree que un revolucionario Puede quedarse En los métodos burocráticos De gobierno Y entregarse a la modorra No La indolencia La flojera El burocratismo Y la modorra Son fenómenos De la falta de fe De fe verdadera En el destino De la patria De la falta De compromiso En algunos casos De la hipocresía Soy leal Soy leal Soy leal Soy leal Pero no actúo Como tal Amo a Bolívar Amo a Chávez Amo a Bolívar Pero no actúo Como tal Esa es una reflexión Que yo quiero dejar En este campo De carabobo La lucha contra el burocratismo Es una lucha Para hacer realidad La lealtad Y el juramento De amor A Chávez y a Bolívar Solo luchando Contra el burocratismo Nosotros podremos Lograr Una revolución Eficiente Que atienda Los problemas Del pueblo Los problemas De vivienda De salud De educación Los servicios Públicos La seguridad La alimentación El desarrollo Económico Y hay otros Enemigos También Poderosos Uno de ellos Es la corrupción Yo he dicho Y le he pedido Al pueblo Y le agradezco Al comandante General Alcalá Cordones Por todo el respaldo Que me han dado El día de hoy A nombre De nuestro ejército Y de nuestra fuerza armada Compañeros Compañeras Compatriotas Hombres y mujeres De la patria O lo hacemos Hoy Y lo hacemos Nosotros O la corrupción Se va a tragar La patria Si no nos ponemos Al frente De una poderosa Lucha Contra los corruptos Contra los métodos De la corrupción Esté donde estés 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 Si está en campos Amigos Vamos 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 Con la espada Del libertador A cortar Lo que haya que cortar Para que Renazca la patria ¿Puede alguien pensar Que la corrupción Es revolucionaria Es socialista Es cristiana Es chavista Todo corrupto Es antichavista Antisocialista Es capitalista Así se ponga Una boina roja Vamos Todos A batallar Contra los corruptos Contra los métodos De la corrupción Yo pido Que sea una batalla De todos Y de todas Ahí sale La prensa Burguesa La prensa Burguesa Subestimando La batalla Que estamos dando Si alguien Me preguntara Dime una forma De ser Leal con Chávez Dime una forma De rendir Un homenaje Amoroso A su memoria De este hombre Que dio Lo único Que tenía Que era su vida Porque murió Pobre No dejó herencia No dejó nada Cuando se fue De esta vida Dime una forma Para rendir Un homenaje Yo le diría Vamos Vamos juntos Acompáñame Para luchar Por un país decente Por un país Transparente Por un país De hombres Y mujeres Honestas Por un país Revolucionario Y socialista Verdaderamente Yo te invito A ti Venezolano A ti Venezolana Que demos la batalla Juntos Y juntas Ahora La burguesía Cree Que ellos Son impunes Ustedes Saben Donde la Pudrición Prácticamente No ha dejado Hueso sano En la burguesía En la derecha Fascista Un festín Del ladronaje Y el pillaje En lo que caracteriza A la burguesía Y a la derecha Fascista En Venezuela Un festín De pillos De ladrones Saqueadores Que le venden Su alma Al mejor Postor En el mundo Para entregar Las riquezas De la patria Fascistas Y ladrones Además Vendepatrias Y ladrones Ahora Cuando nosotros La justicia Venezolana El Estado Funciona Y salen Las denuncias Con pruebas De la derecha Fascista Ladrona Ellos salen A decir Que son Perseguidos Políticos Y sale La prensa Burguesa A decir Que son Perseguidos Políticos La doble Moral De la Hipocresía Burguesa Que dominó Este país Desde 1830 Hasta la La llegada Del comandante Chávez Casi Pudiéramos Decir Sin temor A equivocarnos Que en todo El siglo XX Es el Comandante Chávez El Presidente Que inicia Una nueva Era De administración Honesta Púlcra Transparente De los Dineros Públicos Que le Pertenecen Al pueblo Venezolano Un hombre Honesto De una Moral Cristiana Como yo Se lo dijera Al Papa Comentando Los Acontecimientos Venezolanos Y Latinoamericanos De los Últimos 30 Años Y yo Le comenté Al Papa Esto Comandante Chávez Practicó Un voto De pobreza Cristiana Si ustedes Quieren Buscar Un Hombre Pero en este Caso Un líder En este Caso Un Presidente Que haya hecho Un voto De pobreza Y humildad En su Forma De vida Ahí tienen A Hugo Chávez Quien nos Dio el Ejemplo Y su Ejemplo Abofetea Aquellos Bandidos Que traicionan Todos los Días La Moral Que deben Practicar En Respeto Al Legado Y a La Historia De Hugo Chávez Esa 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 Enemigos Externos Que quieren Conquistar La Patria Enemigos Internos Que la Tienen En Ventas La Derecha Fascista Y Otros Que se Convierten Por La Vía De Los Hechos En El Peor Enemigo Que Pueda Tener Un País Que Quiere Construirse Sobre Una Nueva Moral Por Eso En Campo De Carabobo Yo Llamo A Todos Los Hombres Y Mujeres Honestas De Este Yo les pido Apoyo A Todos Y Todas En Este Combate Por Construir Una Venezuela Decente Y Próspera Una Venezuela Socialista Solo Será Posible Con Hombres Y Mujeres Socialistas Con Hombres Y Mujeres Honestos Patriotas Verdaderamente Comprometidos Con El Futuro Y Por Eso Creo Que El Mejor Homenaje Que Se Ha Hecho Hoy En Este Gran Desfile Es Demostrar La Moral Que Tienen Ustedes Pero Creo Que El Mejor Homenaje Para Que Todos Los Días Sea Carabobo Como Dijo El Mayor General Alcalá Cordone Para Que Todos Los Días Sea Carabobo El Mejor Homenaje De Lealtad Y Amor A Hugo Chávez Es Ir Con Nuestro Amor A La Acción No Vale Quejarse El Llanto Paralizante No Nos Sirve Aquel Que Llora No Que Yo Amo A Chávez Y Llora Me Hace Falta Y Llora Y Que Haces Por La Patria Ven Con Tu Llanto Hacer Patria Que Haces Por Los Niños Que Haces Por La Educación Que Haces Por Tu Patria Que Cada Quien Se Pregunte Que Estamos Haciendo Por Nuestra Patria Este Gigante Nos Deja Una Patria Libre Independiente Encaminada Ahora Nos toca A nosotros Sin lugar A dudas Es una Tarea Gigante Pero Es una Tarea Colectiva Civiles Y Militares Pueblo En armas Y Pueblo A pie Pueblo Obrero Vamos Con El amor En acción A cumplir La Lealtad Más Absoluta Y Grande Que Jamás Se haya Conocido En la Historia De Esta Tierra La Lealtad En Acción Al Comandante Hugo Chávez Vamos A reivindicar Su moral Su honestidad Y Seamos Como Chávez Seamos Como Bolívar Y Hagamos Avanzar Esta Patria Adelante General Leal Tellería Lo Felicito Siga Adelante Y Que Nuestro Ejército Siga Siendo Ejemplo De Ejército Anti Imperialista Revolucionario Patriota Y Chavista Adelante Muchísimas Gracias Mi comandante Jefe Recibo Sus palabras Con Más Grande De Mi Sentimiento Patriótico Y con El Compromiso Revolucionario Chavista Y Chavista De Continuar Esta Lucha Hasta Vencer A Todos Los Enemigos De La Patria Chávez Vive La Lucha Sigue Independencia Y Patria Socialista Viviremos Y Venceremos Mi Comandante Jefe Permiso Para Retirarme Autorizado Por Nuestra Libertad Nuestra Independencia Por Nuestra Revolución Bolivariana Por Nuestra Querida Patria Venezuela Y Por El Legado De Nuestro Comandante Supremo Y Eterno Hugo Rafael Chávez Fría Huracán Blindado A La Carga A A A B A A A B A B A B B A B